Hola amigos de Media Cancha, ¿Cómo están? Un gusto darle la bienvenida a esta emisión lunes veinticinco de febrero y nosotros listos y dispuestos como siempre arrancando una semana con los resultados, información estadística, bueno en general hoy tenemos un programa muy completo, lo invitamos para que se quede con nosotros. Enrique León Candiri, ¿Cómo estás? Ya, ¿Cómo estás Carlos César? Amigos pues contento, no obstante, no obstante que las chicas perdieron. No reflejo su felicidad como hace una semana, pero bueno. César Huerta, ¿Cómo estás? Hola Carol Enrique, amigos de Mediacancha.com, yo estoy igual de contento que siempre, sí señor, el fútbol. No, la semana pasada te veías más contento. No hombre, estoy igual, no, no, no. Como que esos tres goles. Fue una semana muy agradable y todavía se siente de parte de 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 esa buena vibra, pero independientemente de lo que pase en una cancha de fútbol, uno tiene que estar contento, no pasa nada. Bueno, para que usted también esté contento, vamos con esto que son los mejores goles de la jornada número ocho de nuestro fútbol mexicano, arrancando con este que se dio en Querétaro, donde milagrosamente el equipo de Querétaro saca la victoria. Milagrosamente. Güemes, ahí el remate de cabeza, muy buen remate. Sí, claro, le faltó un poquito ahí un, ¿Qué? Un salto mayor, más potencia. Unos diez centímetros al. O un baquito. Al defensor, ¿No? Pero bueno más, porque brinca, tiene muy buen resorte. Sí, 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 no llega pese al esfuerzo. Va muy colocado ese, ese remate. Y este, que este, sigo insistiendo, triple túnel en en el disparo del Conejo Brizuela. Ajá. No sé, hay una toma que, que sí parece que son, todavía el guardameta le hace túnel, pero si es así, yo nunca había visto un gol de triple túnel. Algunos dirán que tiene mucha fortuna, ¿No? Precisamente para que ocurra eso, pero. Dos. Y ese, no sé si el portero, porque en esta toma ya no me, ya no me queda claro si el portero también es túnel, ¿Eh? Yo sigo sin saber si hay como un ligero desvío, ¿Eh? Parece que el primero, ¿No? En el primero me parece que que se alcanza. ¿Y este qué tal? Y este de Mena. Simplemente deja. Que fue el defensor, ¿No? Que se quede ahí en el piso dos veces. El control es muy bueno. Y mira, y solo, ¿Eh? O sea, tú, nadie le llegó a él, nadie le llegó. Mira, mira. Muy bien. No, mucha tranquilidad la pone a un costado, ¿No? Mena que por cierto, está dentro de los goladores de la liga. Y este, el Santos de la Laguna, cortesía de Alfredo Talavera, ¿No? Sí, bien pateado, pero lo de Talavera, yo no sé ni qué pensar. Este gol, creo que puede hacer mucho más, y el el siguiente, me parece grosero el la falla que tiene Talavera, digo, ya lo veremos, pero se equivocó feo. Y este que es de la división de ascenso de Dorados, Escobosa, no más, qué gol. Qué bonito. La distancia, la forma en la que él lo empalma, lo pone ahí de chilena, ¿No? Gol del año. Sí, 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 yo creo que este, ni por dónde buscarle. No, 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 de la semana, digo, sobrado, pero aunque sea en liga de ascenso, me parece el candidato al gol del año en México, pero. Sí. Sin duda. Creo que aquí ni les voy a preguntar cuál es el. No, señor. Porque al final de cuentas. No, para no. El gol de Dorados, pues marca la diferencia. ¿Qué diría, digo, Armando Maradona de ese gol? Híjole. O ¿Cómo lo celebraría? Ha sido muy interesante ver a Maradona que anotó bastantes. Sí, no era un especialista en la chilena como lo era Hugo Sánchez quizás. No. Pero Maradona, digo, él es especialista en en grandes goles, goles, goles que recordamos, incluso goles tramposos, pero él él hizo goles de todo, ¿No? Y muchos de ellos de genio, como lo que es. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está los mejores goles de esta jornada número ocho. Y vamos con lo que sucedió en la cancha de los Pumas en Ciudad Universitaria porque León parece que va en serio la feria. No, este León me parece el equipo revelación del torneo porque pocos esperaban algo de de este equipo. Me parece que León ha sorprendido a propios extraños, ha encontrado una muy buena dupla ofensiva y en en Ciudad Universitaria que no es un escenario sencillo, va y saca tres puntos muy importantes. Sí, cuando en tu equipo tienes a a dos de los mejores goleadores del torneo, simplemente es porque andas afilado. Y además en su momento. Sí. Están, están, vamos, no hay duda de que que están haciendo las cosas muy bien y Nacho Ambriz, la verdad, mis respetos. Al arranque del torneo, yo decía, los equipos, sorpresa, Necaxa, León, tal vez el Atlas metido en esa zona de de los ocho mejores, pero bueno, ya Necaxa y Atlas ya bajaron, noveno y décimo, y León, yo creo que dos dos jornadas, tres más, y hay que marcarlo como un serio aspirante al título. Sí, 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 se está manteniendo, ha encontrado goles, eh, lástima de la expulsión de 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 JJ Macías, es un muchacho que anda en un muy buen momento, pero fuera de eso, es un equipo que funciona bien, que se le nota el trabajo, que tienen muchas ganas, muchos de ellos, eh, porque hay algunos jugadores que fueron en su momento, pues no, no sé, no sé si rechazados por otros clubes, pero sí, los fueron haciendo ladito hasta obligarlos a salir, y hoy han encontrado en León el el lugar ideal para su revancha personal, y eso en lo colectivo se nota. Sí. Bueno, vamos con nuestro compañero Arturo Salgado, que nos tiene, pues, las reacciones de los técnicos, tanto Nacho Ambriz como Bruno Marioni. Amigos de Mediacancha punto com, terminó el partido aquí en el estadio olímpico universitario, y León se confirma como el terror de los equipos capitalinos. Venció tres uno a los Pumas de Bruno Marioni, y le cortó una racha, al equipo felino, que no había perdido con el argentino en el timón. Palabras de los técnicos, Ignacio Ambriz, por la fiera, mientras que, por el equipo azul y oro, Bruno Marioni. Vamos a escucharlos. Hoy cometimos errores que no habíamos cometido, y, y bueno, ante un equipo que juega muy bien, a mi entender, el equipo que mejor juega en el campeonato mexicano, eh, eso se paga caro. Hoy lo pagamos caro, y hay que, hay que trabajar, hay que continuar trabajando, como lo hemos venido haciendo. Cuando tienes la calidad de jugadores que, que ellos, este, tienen, eh, en todas las posiciones de ofensiva, y pueden tener la posición que tienen, a cualquier equipo se le complica. Entonces, vamos a, a trabajar nosotros para mejorar, pero no, no creo que haya variado la actitud. Creo que la actitud se, se mostró. Lo que pasa que no se vio un buen partido nuestro, eh, que es diferente a tener actitud o no. En el primer tiempo, si el, el partido hubiera quedado 3-0, hubiera sido algo normal, por lo que habíamos hecho dentro de la cancha. Y el segundo tiempo, pues, cambia todo, ¿no? La expulsión de ellos, nuestra expulsión, eh, el tiro, yo cuando le pego, ay, ayúdeme tanto, el su, el chico este que pegó en el travesaño, dije, gol. Y ahí hubiera cambiado todo, ¿no? Y no, eso es lo que no me gustó. Regalamos un partido, dejamos, le dimos vida a Puma, cuando, realmente pudimos haber terminado de otra forma el partido. No lo voy a negar que el equipo también corre mucho. Intentamos, en muchos lapsos del partido, jugar bien al fútbol. Creo que lo estamos logrando. Si te vas un poco fastidiado por la forma en cómo termina, terminamos pidiendo la hora en que por ahí, y cuando el partido se pudo haber resuelto de otra forma. Eso es como que lo que no me, no me quedo, no me quedo tranquilo y contento. Reporto, para Mediacancha.com, desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Arturo Salgado. Bueno, la primera derrota o el primer revés, ¿no? Para, para Bruno Marioni, como técnico del equipo de Pumas, yo lo hubiera pensado que, que de visitante tal vez llegaba, pero no de, en calidad de local, ¿no? Sí, en local se esperaba menos, digo, agradecer también a Arturo Salgado por este reporte. Sí, efectivamente, además Pumas se veía muy fuerte, ¿no? En casa. O sea, incluso hay futbolistas, la propia institución, hay gente a nivel directivo que ya está pensando proponer cambiar el horario, porque el domingo mediodía sí afecta al rival, es cierto que la altura, el smog, todo lo que quieras, el calor de CU, todo le afecta al rival, pero también le está afectando al equipo local. Entonces, esas son condiciones que poco a poco, seguramente al paso del tiempo irán cambiando, pero en realidad en casa se había visto fuerte, con Marioni lo había hecho bastante bien. Hoy viene la primera derrota y supongo que de aquí en adelante, pues tendrá bastante que aprender y mucho que trabajar. Aunque, en este encuentro, yo no pondría, César Carroll, el clima o las condiciones como el rival que estuvo ahí taladrando al equipo de Pumas. No, tuvo más rival que eso. Sí, ¿verdad? Yo creo que... Sí, es un factor nada más, pero lo que hizo León, un poco cuestionable. León anda muy bien. Y el tiempo le está dando la oportunidad de la revancha, no solamente al técnico del equipo de León, a Nacho Ambriz, que no le ha ido bien en sus anteriores equipos o que no lo han terminado de mantener en un proyecto que pueda ser estable, sino también a Macías, este jugador mexicano del Guadalajara que se fue a préstamo con opción de compra con el equipo de los panzas verdes de León y por lo pronto es el mejor mexicano situado en la tabla de goleo. José Juan Macías, delantero de León, sigue siendo noticia. Después de que a media semana diera la nota por arremeter contra el vestidor de Chivas por la envidia y lucha de egos que existe, este fin de semana volvió a marcar y se fue expulsado. En el duelo ante Pumas, el canterano del rebaño adelantó a su equipo al minuto 27, tras una excelente jugada en conjunto. Sin embargo, al 69 recibió una segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. El juvenil de 19 años es el futbolista mexicano con más anotaciones en el torneo, pues registra 5. Macías pasó a León apenas en el mercado invernal, al no ser considerado en el rebaño por José Cardoso. Qué semana para JJ Macías, después de dar unas declaraciones que a mi gusto están fuera de tono, fuera de momento, donde tiene que hablar a un jugador en el terreno de juego. Y lo estaba haciendo de muy buena manera el jugador, sale a dar una declaración que creo que termina por, no sé si por marcar su futuro, si él pensaba regresar o tenía aspiraciones de regresar a Guadalajara, yo creo que no va a haber cabida para él. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que él no quería volver? ¿O qué tal que alguien le aconsejó? Aviéntalo para qué. Aviéntalo para que no vuelvas. También. Entonces, Guadalajara se ve obligado a negociarlo, ¿no? Y si la opción era muy alta, pues a lo mejor la gente de Pachuca, que es muy inteligente para las negociaciones, muy, pero muy inteligente, pues a lo mejor dice, pues tú ya no lo quieres, en tu vestidor a todo mundo le cae gordo, después de esto que dijo, pues bájale al precio, ¿no? Ponte más o menos en modo que podamos negociar. Se me ocurre, ¿no? Sí. O podría ser, digo, a final de cuentas, hay a quienes les gusta la sinceridad de un futbolista, yo creo que el muchacho fue muy sincero, pero a veces se excede, creo que es lo que le ocurrió. Hay en el fútbol códigos de vestidor, que le llaman, hay también lo políticamente correcto, y me parece que él no obedeció esas reglas no escritas del fútbol, y por ahí le puede causar un problema. Ahora, del otro lado, la gente, como dice César, la gente de Pachuca es muy inteligente, ya lo hicieron con Víctor Guzmán, ¿no? ¿Y qué dices del dedos López? Del dedos López. Oye, también, ¿verdad? Una acertada negociación. Y podemos hacer un recorrido por allí de transacciones, no solamente con Chivas, sino con otros equipos donde han traído jugadores que han reforzado muy bien el plantero. Sí, entonces, no descartemos esa idea, ¿no? De que, a ver, habla, di tantito, muévele por ahí, ráscale, y en una de esas te quedas ya aquí. A mí no me suena nada descabellado, ¿eh? Nada, nada, nada. Conociendo a Pachuca y los vivos que son para negociar, yo no creo que una declaración tan fuerte se aviente así nada más, de la nada, sin que nadie esté enterado, sin que nadie lo vea venir. A mí me parece que por ahí puede haber algo, y si no, pues accidentalmente ya le salió, porque ahora ya tienen la mesa puesta para negociar a su favor, porque Guadalajara ya no lo va a querer de regreso. Sí, difícilmente se volverá a vestir de rojiblanco. Bueno, vamos con nuestros amigos patrocinadores que nos tiran esto. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista. Y hasta seis meses sin intereses en toda nuestra tienda. ¿Aceptamos todas las tarjetas de crédito? Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones. O comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto te atenderemos. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Bueno, pues estamos de regreso. Recordarle a toda la gente, como es costumbre, invitarlos a que nos sigan en nuestra página de internet con la mejor información las 24 horas del día. Dos noticieros, dos de la tarde, nueve de la noche y el programa de... El espacio de la polémica. Como siempre. Aquí en esta mesa ponemos temas a discusión. Como siempre, aquí armamos muy buena polémica. De todos se arma polémica en este espacio. Bueno, vamos con la victoria del Santos de la Laguna. ¿Qué tal este equipo? Acá habrá que darle cuánto a Santos y cuánto a Toluca. Pues yo creo que Toluca puso mucho. La verdad, la verdad no fue un equipo que en el papel respondiera a esas expectativas. Buenos jugadores, seleccionados, me refiero, muy bien seleccionados para conformar el equipo. Un muy buen presupuesto. Y no era como para que le metieran cuatro goles. Y luego los ves jugar y dices, oye, como que me hace mal pensar. Veíamos los goles, ¿no? La forma, y lo decíamos de Talavera, ¿no? Un portero de su calidad. Como que no te cuadra que le caigan esos goles, ¿no? No, por supuesto que no. El primero, no puedes creer tan mala técnica en el recorrido de la línea, en un tiro libre, que además es muy cargado hacia un costado. Para un portero de la calidad de Alfredo Talavera. Ese es de por sí sospechoso. El segundo, la atajada aquí abajo, que le pasa por debajo del brazo, es increíble. Simplemente no puedes concebir que un portero de esa calidad cometa ese tipo de errores. No es un novato, es un tipo que está más cerca del retiro que del debut. Es un hombre que ya ha recorrido muchísimo campo, que tiene mundiales, que tiene una calidad sobresaliente. No te puedes creer eso. Y el otro gol, el error del defensa, es increíble, es absurdo. ¿Cómo la regresa? Yo nunca había visto una jugada de esa magnitud. Es sospechoso. Claro. Es para malpensar, obviamente. Y me parece muy claro que tiende en la cama a un técnico y eso me parece muy poco profesional de parte de un plantel, ¿no? Porque ellos podrán salir a decir que no, que apoyábamos a Cristante, por supuesto. A muerte. Pero en la cancha, que es donde se habla, lo que me dice este plantel, el mensaje que por lo menos a mí me deja y lo digo a título personal, es que ya no querían a Cristante más. Ahora, ¿hay mucha diferencia de este Toluca al anterior? Porque solamente, si mal no estoy zambuesa, ¿no? Debo ir más, algo que digas así. Y te voy a decir, el hecho de que apoyen a Tético a muerte, pues ya lo lograron, ¿no? Ya, ya llegó. La muerte. Ya llegó a esa parte. Y bueno, del otro lado, pues el Santos, que ahí se mantiene. Bien, bien por Santos. Aprovecha la coyuntura. Ya habíamos comentado en este programa que los técnicos que iban a enfrentar a Toluca decían que no lo cambien. Claro. No lo cambien, pues es que traen tres puntos y se los regalaron. A la bolsa. Y hablando de técnicos cesados, vamos con Daniel Pérez a Morelia, Michoacán, porque también ahí hay cambio de timonel. Compañeros de Mediacancha.com, qué gusto saludarlos una vez más desde la capital michoacana. Lo que pareciera un fin de semana tranquilo para Monarcas Morelia. Un fin de semana donde no se hablaría mucho o darían mucho de qué hablar. Después de caer con marcador de 3 por 0 ante los Gallos Blancos del Querétaro, se esperaba una conferencia de prensa a inicios de semana, previo al compromiso ante los camoteros del Puebla. Se ha detenido todo el mundo del fútbol, ya que Monarcas Morelia ha dado de qué hablar desde las primeras horas de este domingo. Ha informado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, un comunicado ya oficial, donde informan el cese del técnico michoacano Roberto Hernández. Y junto con él, todo su cuerpo técnico. En estos dos años de administración, Roberto Hernández logró un total de 42 victorias, 21 empates y 36 derrotas. Lo más memorable para Roberto Hernández junto con este equipo fue la salvación y permanencia en el máximo circuito ante los rayados del Monterrey. Gol de último minuto de Raúl Ruiz Díaz. Logró además colar a la monarquía hasta una final de Copa MX, misma que pierde ante las chivas rayadas de Matías Almeida. No da más informes la directiva de Monarcas Morelia, agradece todas estas gestiones ya hechas por Roberto Hernández e informa que de manera breve se dará a conocer quién estará a cargo del equipo michoacano. Nosotros le seguiremos viendo todos los detalles que se den en estos días, en estas próximas horas, con Roberto Hernández. Bueno, pues muchas gracias a Daniel Pérez, lo de Roberto Hernández era algo que ya estaba muy anunciado, también ya desde el arranque del torneo no lo querían que continuara, el torneo ha pasado varias veces, intentaron dejarlo fuera, reaccionó el equipo. En esta ocasión, bueno, pues ya lo que va de ocho jornadas no ha tenido una reacción como para salvar a un técnico que creo que con poquito les dio mucho al equipo de Morelia. Habría que preguntar si con el plantel que tenía había para reaccionar, o si otro técnico hubiera sido capaz. Yo creo que Roberto Hernández es de los menos culpables, porque en realidad muchas veces, torneos atrás, hizo más de lo que se esperaba con el plantel que tenía, hizo mucho con lo que le daban, porque la empresa propietaria, tanto del Atlas como de Morelia, tiene como primicia que los equipos de fútbol operen en números negros, que sean autosuficientes, y eso implica, casi todos los torneos, desprenderse de los jugadores que más o menos lo hacen bien, para tener dinero, para tener recursos, y con eso salir el año sin que la empresa le meta un cinco, y sí ganando a través de las transmisiones televisivas. Entonces, si la empresa, esa es su manera de ver el fútbol, entenderlo así, que no le va a meter nada, porque le sigue generando rating de cualquier manera, pues entonces, Roberto Hernández, o el técnico que pongas, pues siempre va a tener ese mismo tipo de problemas. Y además, si le está funcionando bajo este esquema, ¿para qué le mete más dinero? Claro. Es más fácil quitar y mover al técnico, traer a otro, en este caso entraría de forma interina Gastón Obledo, que puede generar de gasto Gastón Obledo, pues nada. Sí, que se habla solamente que es por este compromiso de copa, ¿no? Porque tiene... Pero si gana, lo van a dejar, y si gana el otro, por decir, sí, así, así, así opera, ¿no? Dice, a ver, entra tú, y de repente, pues empezó a ganar, pues ya déjalo. Claro. Que tendrán que buscar un perfil de un técnico tampoco no caro, que estamos hablando, o uno de casa, Tomás Boy, ¿no? Sí. ¿Qué crees de casa? Pues por la relación que tiene con... Ha estado varias veces ahí. Sí, ahí, creo que su hermano está también en directiva de Morelia. Sí. Entonces, una relación así, no sé, el Profe Cruz, técnicos que no lleguen cobrando alto, una nómela fuerte, y que puedan sacar adelante un equipo. Y que ya los conozca la empresa. Sí, aparte, el Profe Cruz también trabajó ya con los rojinegros del Atlas, ¿no? Y con la gente del Grupo Azteca. Bueno, Guadalajara, sus chivas, señores. Qué poco les duró el gusto del Clásico 3. Se regresó, ¿no?, la piedra, y por lo pronto tendrán una semana muy activa, porque tienen, pues, octavos de final de la Copa. Después de la derrota de visita ante el Pachuca, el Guadalajara tendrá una semana muy activa y vital, tanto en Copa, así como en la Liga, ambos partidos de local. El conjunto rojiblanco buscará este miércoles su boleto a cuartos de final de la Copa MX ante el Atlético San Luis, que la Liga de Ascenso marche a la cima y en la fase de grupos del torneo copero eliminó al Necaxa. Después del encuentro a media semana, el rebaño recibirá el sábado al Monterrey, que marche invicto en el clausura 2019 y está ubicado en la segunda posición con 18 puntos, además de ser la mejor ofensiva del campeonato. Bueno, a pesar de la derrota, Chivas se mantiene en el cuarto lugar. Sí, pese a todo. Sí, en la general, ya pegadito, muy cerrado, ¿no?, entre tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, aunque León empieza a tomarle por ahí algo de ventaja. Pero para Chivas es momento también de que, pues, pinte su línea del técnico y diga, ¿vamos a Copa?, ¿vamos a mantenernos en Liga? No, yo creo que todavía tiene que seguir aspirando a los dos. Guadalajara, por la grandeza, por su historia y por todo, tiene esa obligación. Va a llegar un momento en que seguramente ya no la va a alcanzar, pero ahorita, de momento, tiene que seguir apostándole a los dos. Lo que sí... San Luis no va a ser sencillo. Eso. Que si San Luis lo enfrenta como hizo el resto de la Copa, la primera fase, me parece que en una de esas se lleva un susto y por ahí queda afuera. Los suplentes de Guadalajara creo que no están para estas instancias, o por lo menos no están para ofrecer la seguridad de que nada más con pararse en la cancha van a ganar. Claro que no. Sí, y después de este partido ante Pachuca, yo sería de la idea de que Cardoso dijera, vamos con todo, por la Liga y por la Copa. Ojalá. El primer compromiso de la Copa. Vamos, no vale la pena guardar, entre comillas, a los jugadores para que reciban a Monterrey aquí y que garanticen una victoria. Mejor la Copa, tomar la motivación apropiada y la conveniente para enfrentar al Monterrey. Y es que es una semana muy complicada o también muy benévola para la gente de Chivas, dependiendo del primer resultado. Si tú pasas la etapa de octavos de final con San Luis, pues vas más motivado con rayados y de ganarle rayados, pues te vuelves a pegar ahí. Y estás dando una señal de que tal vez si eres un candidato para en Liguilla tomarte en cuenta, ¿no? Sí, dentro de todo lo malo de la derrota del fin de semana de Chivas, pues quedó ahí muy cerquita y bien lo dices, una victoria frente a Monterrey, otra vez te vuelve a meter ahí en la pelea por los primeros dos, tres lugares. Chivas sigue ahí, está metido, pero su fútbol, el desempeño de algunos de sus jugadores en específico y sobre todo a estas alturas del torneo, creo que la banca también está generando muchas dudas y eso es lo que debe preocuparle al Guadalajara. Otro de los equipos tapatíos que entra en acción en la Copa es los rojinegros del Atlas. Con el objetivo de corregir el camino, reencontrarse con la victoria y avanzar en la Copa MX, el Atlas trabaja a tope para el duelo de este martes ante los dorados de Sinaloa. Días difíciles son los que ha tenido el cuadro de la furia rojinegra, no solo por las tres derrotas en fila que acumula ante Puebla, Chivas y Tigres, sino por su desempeño. El cuadro tapatíos cerrará este lunes su preparación y realizarán el viaje a Culiacán, donde enfrentarán a los dorados en punto de las 21 horas con 15 minutos. Para el jueves, los atlistas trabajarán en suelo culichi, para después viajar a Tijuana, donde el viernes medirán fuerzas frente a Xolos. El Atlas, en contraparte, si lo ponen así, yo sí apostaría, si el técnico del Atlas apostaría por todo, ir a ganarle a dorados. Sí, seguro, seguro. No digo que ya se le escapó la liga, ya se le escapó la liguilla a los rojineros, está en el lugar 10, está pegadito también ahí al octavo, el séptimo lugar, pero puéstale a la copa. Sí, Atlas tiene mucha urgencia de ganar algo, lo que sea, y la instrucción de Rafael Márquez era esa, desde que llegó a la presidencia deportiva, era eso, ganar algo, cualquier cosa, la copa, lo que sea, cualquier torneo que Atlas pueda conquistar, le va a servir mucho para darle algo a su afición que tiene años pidiendo y nada. Y afianzar un poco su proyecto, si lo tiene Rafa Márquez, pues debe de ser con un título, ¿no? Seguro. Y dorados, que lo vimos hace rato, ¿no? El gol, la llegada de Maradona, el regreso de Maradona, pues como que levanta, ¿ahí si hay varita mágica? No hay varita mágica, ¿en qué lugar va ahora dorados? Bueno, pero ha sacado los resultados que no encontraba desde el arranque. Entonces, era una buena opción para el Atlas de poder acceder a la siguiente ronda de la Copa MX. Nosotros vamos con nuestros amigos patrocinadores. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwool Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. De regreso, bueno, y tocando el tema de la Copa MX, en América también otro de los candidatos, ¿no? Para hacerse de este título tendrá en frente al Pachuca, un duelo muy complicado para las águilas. Luego de reencontrarse con el triunfo al vencer al Obos Buap, América le da la vuelta a la página y se enfoca en lo que será el duelo de este martes ante Pachuca, en los octavos de final de la Copa MX. El conjunto azul crema trabajó en las instalaciones de Coapa, donde el técnico Miguel Herrera analiza a su mejor cuadro en busca de superar a los de la Bella Irosa. La escuadra americanista cerrará este lunes su preparación para el duelo ante los Tuzos, el cual se llevará a cabo este martes a las 9 de la noche con 15 minutos en el Estadio Azteca. Bueno, pues las águilas, eso sí lo tienen sencillo, creo que es el duelo más parejo, ¿no?, de los octavos de final de la Copa. Sí, es complicado, pero igual que el Guadalajara, América también tiene una responsabilidad histórica, algo que le da su pasado, que es la exigencia de ganar títulos, y mientras le dé la posibilidad, tiene que pelear a los dos, ya lo ha dicho el propio Piojo Herrera, que si en alguno de los dos no consigue el título, es un fracaso, entonces tiene toda la obligación de ir a pelear ambos, aunque luce complicado. Vale la pena ver ese partido. Sí, 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 son de los dos atractivos. Vamos con esta nota, siempre que hay una lesión, una fractura, es algo lamentable en el mundo del deporte, no solamente del fútbol. Los problemas siguen en el Toluca, no solo en los resultados que no han cobijado al equipo, sino en las lesiones de los jugadores, en este caso de Felipe Pardo. A través de un comunicado, los Diablos Rojos informaron que el atacante colombiano sufrió una fractura de un dedo del pie izquierdo luego de que una valla de la tribuna después de la derrota de visitante ante el Sporting de Kansas City en la Conca Champions. Asimismo, en el comunicado, el equipo mexiquense envió un mensaje de aliento a los aficionados que cayeron de la grada. Esto, y que sucede en un escenario de los Estados Unidos, como que todavía llama más la atención, ¿no? Sí, por supuesto, increíble que una valla en el pasillo, ya rumbo al vestidor, se venza, caigan los aficionados, que también se lastimaron, y que en el golpe, un futbolista del Toluca resulte fracturado. Es increíble. Esas tristes coincidencias. Es muy triste, sí, y que ocurra, como dices, Carlos, que ocurra en un estadio de Estados Unidos, donde normalmente todo es impecable y todo funciona perfecto, pues llama muchísimo más la atención. Sí, los sistemas de seguridad son tan precisos que es muy difícil. Y además, porque las demandas contra el comité organizado, o contra el estadio, son tremendas. Sí. En este caso de la gente del Toluca y de los aficionados. Sí, imagínate la demanda para el escenario, me parece que sí puede ser bastante fuerte. Para que vean que en todos lados se cuecen amas. Seguro. Dice el dicho, bueno. No, nada más aquí. Llegamos a la parte final de esta emisión de Media Cancha. Enrique, muchísimas gracias. Gracias, César. Gracias. Como siempre, a nombre de todos mis compañeros, muchas gracias. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.